Por primera vez aquí en la Colonia Concepción La Cruz, su despensa, una despensa que estarán recibiendo de manera trimestral, cada dos meses se estarán entregando a todos ustedes y que también he girado la instrucción al Secretario de Bienestar para que si hay más personas que requieran este apoyo, se puedan seguir registrando.